Para los dietistas los carbohidratos son problemáticos. Pasteles, bizcochos, pasta y pan son todos los carbohidratos que amamos. Pero nuevas investigaciones sugieren que quizás ellos no impactarán su peso tanto como se pensaba. Solo deberá preocuparse si eso está escrito en su ADN. Observando a más de 6.000 personas en todo el mundo, científicos suizos encontraron un gen que puede hacer la diferencia. Este gen crea una enzima que digiere los carbohidratos. La gente con menos copias de este gen tiene más problemas para descomponer esos alimentos ricos en almidón y fue ocho veces más propensa a ser obesa que aquellos que poseían más copias del gen. Como usted no puede cambiar genes, además de no saber a qué grupo genético pertenece, esto no cambiará su dieta de la noche a la mañana, pero sí puede ser la clave para una nueva forma de prevenir y tratar la obesidad de una forma que nos permita comer carbohidratos saludablemente. Henry Llanos, para La Voz de América.